La transformación es un largo camino, una prueba de fondo. La personal y mucho más la social. Ojalá no hicierais falta, pero me temo que vais a seguir haciendo. Muchos hombres cada vez más apoyamos y acompañamos este esfuerzo de Seban Balinas, colaborando y promoviendo con vosotras. Cuando nos necesitáis en línea de batalla, batallando y arriesgando con vosotras. No somos ni queremos ser los protagonistas, pero aquí estamos y aquí estaremos. Gracias. Serionak, 12 miradas, por estos 7 años y por 7 veces 7 años más.